Automativo 126, 7 de junio del 2022, los niños de la Escuela de Música de Tunja clasificados en el Mono Núñez. Luego de la exitosa audición realizada en la regional Boyacá del Festival Mono Núñez, en donde se presentaron 14 agrupaciones, se dieron a conocer los resultados de los artistas clasificados para participar en la nacional. Boyacá quedó con cuatro casillas de clasificados en las que encabeza el convite instrumental José Benigno Núñez, dirigido por el maestro Freddy Fonseca. Encargado del área de orquesta de cuerdas pulsadas de la entidad artística. El convite instrumental José Benigno Núñez es una agrupación que surge como resultado de los procesos formativos de la Escuela de Música de Tunja, un programa que pertenece a los modelos pedagógicos de la Alcaldía Mayor de Tunja y la Secretaría de Cultura y Turismo de la ciudad. Desde la administración presentamos la más grande felicitación y orgullo a este grupo que ha trabajado por dejar el nombre de la capital en alto, demostrando que somos una ciudad llena de música, disciplina, arte y mucha cultura.